Amor imposible es el tuyo para mi En cambio fue muy fácil mi cariño para ti Te quiero y no puedo olvidarte Y lloro tristemente recordando tu calor Y en la noche solitaria sin tus besos, sin tu amor Y yo te ruego que me olvides aunque muera de dolor Claro, claro que estoy llorando por tu amor Porque fue mi amor imposible Imposible Te quiero